Música Ladrón improvisado Cierto día hubo un robo en una joyería de la capital Llega la policía y encuentra las ventanas rotas y a un viejito mendigo cerca de la puerta Los policías dicen, este es el ladrón, llevémoslo a la pileta del parque para que confiese Lo llevan y lo meten de cabeza dentro del estanque Lo sacan y le preguntan, donde están las joyas El viejito no contesta nada, entonces lo vuelvan a meter durante más tiempo Lo sacan de nuevo Y le preguntan, donde están las joyas Nada que contesta, lo meten la tercera vez durante dos minutos y medio Entonces el viejito levanta una mano, un policía dice, ya va a hablar Lo sacan y le preguntan, a ver, dígame, donde están las joyas, que tiene que decir Contesta el viejito, que llame en un buzo porque yo no veo nada en el estanque No olvides suscribirte, comentar y calificar el video No olvides suscribirte, comentar y suscribirte, comentar y suscribirte, comentar y suscribirte